¡Que viva la revolución de Bolívar! ¡Que viva el Día Internacional de los Trabajadores! ¡Qué tremenda fuerza! Hoy se desató en Venezuela, pero de manera espectacular, ¡qué tremenda fuerza de la familia venezolana, de la juventud de los trabajadores de Venezuela, ha salido a tomar caracas y a decir ¡La clase obrera está con la revolución de Bolívar y de Chávez! ¡Es impresionante! Todavía, como pueden ver en las pantallas, todavía, apenas están llegando los ríos humanos de trabajadores que han marchado por toda la Avenida Libertador, la Avenida México, la Avenida Universidad, y apenas están llegando acá, a la Plaza del Silencio, a la Plaza Oliari. ¡Tremendo río humano! Recorrió el sur de Caracas, desde la bandera, Avenida Nueva Granada, Avenida Fuerzas Armadas, y ahora se enfila esa marcha de trabajadores y trabajadoras, y los tendremos aquí en unos minutos. ¡Tremenda fuerza de pueblo! ¡Tremenda fuerza de pueblo! Acá en el oeste de Caracas, desde la Plaza Sucre, Parque Alí Primera, el Rincón del Taxista, y aquí llegaron ustedes, marchando por la patria, por la revolución, por el socialismo bolivariano. Yo pido de antemano disculpas por alguna falla en la voz, pero quiero transmitir un conjunto de reflexiones que he venido haciendo, un conjunto de informaciones a todo el país, un conjunto de anuncios necesarios. Quiero transmitirle a todo el pueblo hoy, en esta histórica marcha de la mayoría del pueblo venezolano, de hoy, primero de mayo, un conjunto de orientaciones para trazar el rumbo. Desde el primero de mayo, día histórico, 2014, a los meses y años que están por venir. Pero antes de empezar, y esperando esta llegada maravillosa de los ríos, hechos pueblos, que han recorrido y recorren la ciudad, vamos a cantar el himno de la patria, el gloria, el gloria al bravo pueblo, en la voz del comandante, Hugo Chávez Fría. Vamos, gloria al bravo pueblo. ¡Vamos! 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 Y gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su plaza, y el partidio, a este santo nombre, en lo de la voz, el vilemonismo, que otra vez triunfó. A este santo nombre, en lo de la voz, el vilemonismo, que otra vez triunfó.